Del 5 al 13 de mayo, la UAS llevará a cabo el Festival Internacional Universitario de la Cultura. En su 27ª edición, celebra el 149 aniversario de fundación. Más de 300 actividades en los 18 municipios. Conciertos, espectáculos de danza y teatro, exposiciones, presentaciones de libros y proyecciones de cine. Consulta cartelera en página www.fug.mx. Escanea código QR para más información.